Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Cuando comienzan las épocas festivas o cuando simplemente queremos regalar algo a alguien, nos puede surgir la duda de cómo realizar un buen envoltorio de regalo. En este video le mostraremos cómo hacerlo de una forma fácil y rápida. Los materiales que se necesitan son una lámina de papel de regalo, unas tijeras y un poco de cinta adhesiva. Comenzamos por desplegar el papel de regalo sobre una superficie lisa y pareja. Colocamos el regalo en el centro y tomamos las medidas necesarias. Como regla, tome siempre el doble del tamaño que muestra la cara más grande del regalo que desea envolver. Cortamos el papel a la altura de las medidas que hemos tomado. Volvemos a colocar el regalo en el centro, pero esta vez coloque la parte que se debe abrir del regalo boca abajo. Esto hace que cualquier doblez del papel quede en la cara posterior al momento de presentarlo, dándole un aspecto mucho más prolijo. Tomamos los extremos y los juntamos. Fijamos con un poco de cinta adhesiva. En los costados, hundimos los laterales hacia adentro y pegamos con cinta. Luego subimos estos laterales y cerramos. Pegamos con cinta y realizamos el mismo procedimiento para el otro lateral. Una vez finalizado, damos vuelta y colocamos un moño si es necesario. De esta manera nos queda un envoltorio de regalo bien parejo y prolijo. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!